hemos hecho el cruz, vinimos a hacerle el mantenimiento a estos equipos sony un teki, intentar conectarlo para que suene todo bien, una limpieza si quede bien para poder iluminar todo claro bueno y tenemos la parte de la potencia y la otra parte de mute que es sintonizado que algún animalito de dios ha cortado la protección, no se sabe por qué, seguramente anda mal al relay si vamos a verificar seguimos acá en nicho cruz, revisando el equipo estoy laburando acá en nicho cruz, mira, para domicilia bueno, después cuando salga de laburar te llamo ¡Vamos! ¡El amigo, contento! ¡No falta mucho! ¿Cuántas que haces? ¡Nada! ¡Impresionante! ¡No falta mucho! ¡No falta mucho!